¿Dónde está el verano? 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 y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 que siempre ven conmigo así, para yo caber y cigana, con el maquino para vos. ¡Eh, señores, todo empezando! 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 ¿Oye, dónde está la gente? ¡Esmeralda Azuna, muy bien! ¡Y que vivan los ratojantes! ¡Gracias, mi gente! ¡Gracias, gracias! ¡Que les está todo, gracias!